Ahora ya no me quedan más dudas de que tu amor Ya se me terminó, duele pero acabó Es difícil pero no es posible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga quien me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay Personas como tú a quien la quieras Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé, siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad, me cambiaría al final a todo Pero no podía porque la verdad me da gusto que estás Conmigo en la eternidad que entiendo No eres para mí, pero me caeré siempre Y el corazón a veces No te por acá dar a todo Noвар No te por acá No te por aquí No te por acá No te por acá Maymeg No te por aquí Gracias por ver el video.